Nos subimos a la micro, junto a usuarios y chéferes vivimos el suplicio nuestro de cada día. Buscamos los puntos neurálgicos de la congestión y desde ahí recorrimos Santiago de punta a punta, día y noche. En medio de los pasajeros, aguantamos las esperas, los empujones, la angustia, los atrasos, el sueño, la ira, los viajes eternos y las agotadoras combinaciones. Sufrimos el calvario de los viajeros y presenciamos los insultos que reciben los conductores. Y después del eterno regreso a casa, decidimos subir con las autoridades al sistema de transporte capitalino. El Transantiago definitivamente cambió la vida de los capitalinos. Al ver el colapso de los primeros años, muchos prefirieron endeudarse y comprarse algún tipo de vehículo. La mayoría se vio obligada a cambiar de hábitos. El despertar es mucho más temprano y el descanso comienza también mucho más tarde. De hecho, los horarios de las teleseries, noticieros y programación televisiva en general, fueron readaptados frente a este nuevo escenario. Quisimos saber en carne propia qué tan reales son las críticas de los usuarios y los conductores. A continuación, nuestro diagnóstico a cinco años de la inauguración del Transantiago. La señora María tiene 47 años, vive en la comuna del Bosque con su hija y trabaja como empleada doméstica. Pero en las Condes, lo que significa que para llegar allá tiene que atravesar media ciudad. A menudo, demasiado a menudo, desayuna sola y en silencio para no interrumpir el sueño de su hija, que no verá hasta bien entrada la noche. Los tacos interminables de Américos Expuso son infinitos. Ahí es donde uno pierde más tiempo. Imagínense, si sacamos bien la cuenta y yo si no existieran esos tacos sería hora y media, ahora menos de hora y media en llegar a mi trabajo. Su casa queda a seis cuadras del paradero, o mejor dicho, del paradero donde toma la primera micro. Seis cuadras que no son fáciles, ni para ella ni para los que hacen todos los días el mismo recorrido, esa larga caminata empapada de sueño, frío, oscuridad y peligro. En el paradero la gente empieza a juntarse, soportando las gélidas temperaturas del invierno para tomar locomoción si tienen suerte. Se pasa de frío uno acá por el hecho de que sale uno temprano y la espera de todas las micros que no paran. Aquí uno se refría, está enfermo. Más encima vienen llenos de allá y nosotros hicimos el problema ya estos de años, de que empezó el Transantía cuando no lo han solucionado el problema. Va desocupado, se fija. De puro gusto, de puro gusto no cara. Para algunos, que dos buses pasen sin detenerse es el colmo de la mala suerte. Para María y sus vecinos es la rutina, como también lo es el no poder subir aunque paren. Me tiro en este normal. Me sirve igual. Sí, está. Me lo hago, 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 me lo hago. Vamos a la mamá, hombre. Vamos a la mamá. Pero se vio bien poca paciencia en que parte el chofer, o sea, ni siquiera se preocupó de que estuvieran todos arriba y... ¿Es así? ¿Son siempre así los choferes? Sí, a veces. ¿Pero también este recorrido? Sí, siempre. Para que suban, no. Y siempre. Bueno, no, en realidad hay algunos que son bien conscientes. Señor conductor, la señora María podría ser su madre o su señora o su hermana. Si hubiesen sido 70 personas las que trataban de subir a su vehículo, se podría pasar por alto. Pero usted simplemente le cerró la puerta en la cara. Eso es lo que me da ahora. Al cabo, uno de esos choferes conscientes de los que habla la señora María frena y subimos. ¿Y ese es el cotidiano suyo? ¿Todos los días lo mismo? Sí, la mayoría del tiempo. ¿La mayoría del tiempo? Es que pasa, pasa, pasa. La señora María sabe de lo que habla. Para comprobarlo, basta observar lo que ocurrió en el mismo paradero después que ella se fue. Este joven de polerón a cuadros, mochila y jockey no fue tan previsor. No llegó tan temprano. Haga usted su apuesta de cuántos buses pasaron sin parar. Una que no para. Dos. Tres. Esta ni siquiera se acerca a la primera pista. No, esta no le sirve. Ahora se pasa. Muchos aún tratan de sacudirse de encima la modorra del despertar y otros arriban al paradero. No, esta tampoco le sirve. Esta vez fue peor. Las dos que servían pasaron sin pararle. Otra más. Otra. Eso fue cruel. Para 40 metros más allá, dejó subir a un solitario pasajero y se fue. Bueno, finalmente. Sacó la cuenta, acaban de ir. Sin contar las que no sirven, pasaron nueve buses sin parar. Gracias. ¿Cuál están esperando aquí en micro? Diez. ¿Cuál? 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 Tienen una chica más de cinco? Ponen pura chica, no van a caer en todo. Tienen que poner hasta ahora una micro, ¿quedá? Sí. La ponen después de las nueve de la mañana y ahí nos sirve. Me ha tocado que he estado más de 45 minutos esperando para subir. ¿Sabe usted con cuánta frecuencia salen los buses? Rodolfo Pederneras trabaja en los alimentadores de la zona G. Él lo sabe. El gobierno de los troncales también le envía un habitáculo donde le exige un horario de salida y de llegada de los buses. Una cantidad de flota operativa en la ruta, que le llaman ellos. Y esa flota operativa en la ruta no es tan alta como el requerimiento del usuario en estos momentos en la ruta. Antiguamente nosotros trabajábamos un minuto, dos minutos. Hoy en día el gobierno nos envía a trabajar de seis a ocho minutos. ¿Están trabajando en Transantiago? ¿En serio? De monitora informativa. ¿De monitora? Sí. A ver, ¿cómo es el Transantiago? ¿Funciona o no funciona? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la falla que tiene? Tiene un poco más de un minuto. ¿Ah? Pero muy baja frecuente. Pocas micro. Entre seis y ocho minutos de diferencia. En promedio, siete minutos. Si nuestro amigo del Polerón y Jockey tomó la décima locomoción que le servía, eso significa que estuvo en el paradero más de 74 minutos. Es decir, más de una hora y cuarto esperando la micro. Esperemos que lo lleve directamente a su destino, pero es muy poco probable. Lo más seguro es que tenga que hacer alguna combinación. Las imágenes de pasajeros tratando infructuosamente de subirse a un bus del Transantiago han sido una constante desde su inicio. Cambia todo en esta micro. Cambia de micro a bus. De chofer a conductor. Son señores del volante. Porque son profesionales. Cambia la 220. Cambia la 380. ¡Comiendo! Cambia todo, cambia. Cambia Santiago, cambia. Súbete al Transantiago. Esto recién comienza. Esta fue tomada en los primeros días de su puesta en marcha. Hace cinco años. ¡Como animales! Y esta hace apenas dos semanas. Para que le diga al Piñera. Todas las tiendas, esta hueá. Para que le diga animales. Más de media hora esperando aquí. Indignación, angustia, desesperación. Su ánimo caballero, ¿cómo cambia con esto? Como la cresta, mi ánimo. Creo que es una transformación tremenda. Y creo también que la población santiaguina se da cuenta que hay que tener un poquito paciente. Todos los días tenemos ocho micro para ir a trabajar. Voy y vuelvo en ocho micro. Aquí tengo que bajar aquí, me pongo sudorosa. He tenido que ir al médico. Estoy con depresión. Veinticinco a las dos y recién llegando a casa. Dos kilómetros y medio caminando, sin locomoción. Los molestos usuarios salen a la calle. Protestas, algunas muy violentas y críticas desde todos lados. Las autoridades responden con medidas. Una de ellas es agregar nuevos recorridos. ¿Le cambiaron el recorrido? ¿Usted sabe dónde tiene que ir ahora? Más o menos, pero un pasajero me va a ayudar. Bueno, que le vaya bien caballo en su recorrido. Ojalá que la gente, o ustedes lo van a tener que ayudar al señor porque no sabe cómo llegar. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿sabes más? Hagamos el ejercicio. En Chile, el transporte de animales está regulado por el Decreto Supremo 240 de 1993, que establece, entre otras cosas, que se disponga de un acceso adecuado al medio de transporte para evitar lesiones, al igual que para su descenso, y exige un espacio mínimo por quilaje vivo. Juzgue usted. Y si de transporte atestado de gente hablamos, volvamos con la señora María. Para tomar desayuno, María compra el pan en la estación intermodal de La Cisterna. ¿Llegará fresco a las condes? ¿Alcanzará a servirlo a sus patrones? Gracias a Dios tengo los patrones que son muy frisos, muy buenos. Entonces, que yo llegué ahora, están esperando ahí. Es complicado en ese sentido de que tienen que hacer trabajo a la hora y tienen que llegar. El horario de llegada tiene que ser exacto. Porque yo voy a trabajar. Y la bebé tiene que quedar conmigo. Entonces, tengo que llegar ahora. Y llegando ahí, relajo un poco. En las condes la esperan con su mejor ánimo. De su llegada depende que la casa completa funcione. Cocinar, hacer el aseo y sobre todo cuidar a la pequeña Dominga, de tres meses de edad, son tareas que demandan toda su energía. Su primer trayecto es muy corto para reponer fuerzas durmiendo. En todo caso, dormir en el bus es una utopía. Es difícil conciliar el sueño estando siempre de pie. Son las 7.10 y por fin llegamos a la estación intermodal de La Cisterna. Un caso llamativo por el orden y organización de los recorridos. Pero veamos la suerte que corren a esa misma hora miles de santiaguinos. Comienza un nuevo día en mi ciudad, tendré que levantarme sin descansar. El autobús no llega, estoy fatal, el metro viene lleno, tendré que andar. ¡Cállate un poquito que se va a cerrar la puerta! ¡Oye, un poquito! ¡Más y media hora esperamos! ¡Cállate a marcha todos los días! ¡Cállate! ¡Cállate a marcha! ¡Parecimos animales! Cuando el gobierno te manda una carta hasta temblar, señor ciudadano, tienen que pagar un poco más. De allá se van a tomar una segunda pista y doblan y después paran al otro lado y los chicos no están. Baja la gente, la gente ahí sale corriendo, no alcanzan ni siquiera su disco. ¡Cuándo! Recibiremos alguna buena nueva de tu modelo ¿Cuándo? Creo que nunca, pues desde siempre nos tocó Aquí encima no va, todos los días domingo En Renca el mal humor no ha llegado a las protestas como ocurrió en Providencia el 27 de julio pasado cuando una multitud cansada de esperar se tomó la avenida interrumpiendo el tránsito Este es un trato totalmente indigno La frecuencia aquí en esta variante debería ser entre 3 a 5 minutos pero por diferentes circunstancias se demoran 40 a 45 minutos Todo amontonado, sin respeto a las mujeres, a los niños, nada Pero viendo a Liliana que carga en sus brazos a Christopher su hijo de 4 años y no logra subirse a un bus para ir al hospital parece que la paciencia podría agotarse en cualquier momento El problema es después subirse y tener que, ¿cómo se llama? ver quién te puede dar el asiento cuando vais con niños o cuando hay gente discapacitada, también es terrible pero no, no, es que de repente van mujeres embarazadas con guagua y todo hay un horario que no hay, no esté lleno en los micros igual no le dan el asiento Christopher, que aguanta el frío como todo un hombre de 4 años estaba a punto de ganarse una leche con chocolate por su paciencia cuando el Transantiago dijo lo contrario Finalmente, Liliana y Christopher lograron subirse a un bus cuando parecía que las puertas se cerraban en su cara apareció un muchachote que aplicando la fuerza bruta tomó la puerta del vehículo, la abrió hizo subir a ambos y hasta que no estuvieron seguros no permitió que se cerrara un anónimo caballero de brillante armadura al menos para Liliana y su hijo y si es todos los días lo mismo para los pasajeros lo es también para los choferes al final del día son ellos los que ponen la cara ante el usuario el recorrido que tomó Liliana y otros miles de chilenos cada mañana en la plaza de Renca llega hasta Calicanto pero la ruta de regreso no siempre coincide con la demanda que existe en el lugar esta es la reacción de los usuarios cuando el chofer les informa que vuelve directamente por la autopista sin paraderos intermedios ver el capacity dirá esta aventura pero por la autopista pues por acá pero es que se sor ja lo que me van a hacerte que hay con yo todos los loco subo pero a que tiene que quedar yo creo creo que se suban a mí me ordena a mí me ordena a mí me ordena todos los días en la misma jueza oye todos los días en la misma jueza todos los días en la misma jueza ¡Saben qué olaburía las toques! ¡Aquí lo arreglamos! ¡¿Qué olaburía las seguras o qué?! ¡La plata jodas, chico! Pero ahora nadie fuera esto ¿Encuentro qué? Bueno, no lo voy a tirar ¡No lo voy a tirar! 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 Y si es todos los días lo mismo para los pasajeros, lo es también para los choferes. Al final del día son ellos los que ponen la cara ante el usuario. El recorrido que tomó Liliana y otros miles de chilenos cada mañana en la plaza de Renca llega hasta Calicanto. Pero la ruta de regreso no siempre coincide con la demanda que existe en el lugar. Esta es la reacción de los usuarios cuando el chofer les informa que vuelve directamente por la autopista sin paraderos intermedios. Por la autopista, por acá. Por acá, por loco, mira todo el paciente que hay, por loco. Pero va, que tiene que dejar. Es que por la cual no se hay los papos, creo. Creo que se suban, ¿no? A mí me ordena, a mí me ordena. A mí me ordena. ¿Cómo no? Todos los días, todos los días, todos los días. La plaza de Renca, todos los días. Todos los días en la misma cuidad, loco. Oye, todos los días en la misma cuidad, loco. Todos los días en la misma cuidad, me da toda la gente que hay votada, pues. Se ganan la plata fácil y ahí se tiran en huelga más encima de los huevos. El carril le regaló, le regaló, le tiraron a par a la chino del 35. ¡Ya me quedo, la bonita, la 조quia! Y ahora que me arreglamos, porque los males... Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. A las piernas, a las piernas frutas. La plata fácil, culio. La señora María, con la sabiduría cansina que da la experiencia, prefiere aprovechar su tiempo en este cotidiano viaje que a veces se hace eterno. Tiene solo 47 años, pero su rostro refleja la vida de sacrificio. Ahora pasamos para este giro. ¿Qué es esto de giro? Un chaleco. ¿Un chaleco? ¿No le querés el chaleco? Un chaleco. ¿Cuánto se demora en hacer el chaleco, más o menos? Depende, porque yo te juro habitualmente en este lapso, ¿no? ¿Cero? ¿No me? Claro, se demora bastante porque el recorrido del Expreso 219 no es de los más regulares. A ver si usted puede tejer entre las bruscas curvas de la salida del intermodal o con tramos tan disparejos como la salida de la autopista. A pesar de que se atrasa y ni siquiera puede terminar el chaleco, a María le gusta ver el vaso medio lleno. Cuando pusieron este Expreso, ahí como que nos aliviamos, entre comillas, un poquito más. Pero en la misma micro, a veces vienen todas destrozadas, vienen sucias, tienen un roncón, pero igual que tienen un poquito de dignidad para el pobre. O que podamos sentirnos un poco mejor. Pero hay quienes están arriba de un bus por más tiempo que la señora María. Sentados tras el volante, los operadores o choferes acumulan horas y horas recorriendo la ciudad. ¡Vamos, Ricardo! Para saber cómo viven el Transantiago, quisimos acompañarlos en su rutina. ¿Ves? ¿Quién son de los dos? ¿De aquí sin mentón? Nos subimos a un alimentador G, de la misma zona donde vive la señora María, junto a Rodolfo Pederneras. Como dirigente sindical, resume mejor que nadie cuál es la falla original de Transantiago. Por ejemplo, el gobierno de esta empresa, en esta variante, le paga por 13 máquinas operativas. Cosa que nosotros aquí, nosotros creemos que con 25 máquinas como mínimo podríamos estar operando al requerimiento del usuario en el horario público. El gobierno como no interviene, no invierte más, no desea abaratar costos, no le paga más a la empresa. Por eso las empresas mantienen la flota galetía y la mantienen al 100% en el requerimiento que ellos exigen. Uno reclama, no hay ninguna respuesta, uno pregunta, nadie sabe, no hay nada que nos diga. Todos los días usted llega acá y es horroroso. Y usted le pregunta a los jóvenes de adelante y dicen que la frecuencia es buena, pero usted no va a llegar micro, nada. Porque esto ya es mucho, imagínese, es casi una cuadra ya de gente que tienen. Grandes cantidades de pasajeros indignados. ¡Abre la puerta! ¡Abre el chofer! ¡A el chofer, creo! ¡A la tele! ¡Abre el chofer, 45 minutos, esperamos! Pocas micros, igual evasión. ¿Cómo cae, Javi? Nadie. Nadie. Nadie quiere tomar la micro encierto. Invoca a la gente que hoy día salió. Son, en estos momentos, un cuarto para las 7 de la mañana. Y a esta hora, en forma normal, estos buses ya van con su capacidad completa. Pero sean muchos o pocos los pasajeros, pronto aparece uno de los grandes problemas del Transantiago. Y es como cuando uno va con un dolor de muela al dentista. Llegás ahí al dentista y se te terminó el dolor de muela, ¿verdad? Porque el día de hoy todo el mundo parece que tiene la tarjeta cargada. Es un milagro. Es la archiconocida evasión que al Estado le cuesta fortunas y en la que los chilenos han sacado a relucir todo su descaro. Es la archiconocida evasión que al Estado le cuesta fortunas la que inspiró este instructivo visual que circula en Internet y se titula Técnicas para no pagar en el Transantiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de cada cinco pasajeros sube a la micro sin pagar. Una conducta que, como vimos, es fácilmente frenada por nuestras cámaras. La señora María está en la mitad de su recorrido. Aún le falta un transbordo y al menos una hora y media más de viaje. Y en la tarde, después de una dura jornada de trabajo, deberá desandar el camino en otro agotador periplo. Casi cinco horas por día de bus en bus son más que suficientes para arruinar la calidad de vida de cualquier persona. Me gustaría que un político hiciera este viaje solo un mes. A ver qué siente. Alguien como del Ministerio de Transporte. Más adelante, la sorprenderemos subiendo a los buses de madrugada y durante todo su recorrido a la principal autoridad de transporte del país. Por eso, nos disfrazamos y ocultamos para saber quiénes meten la mano en el bolsillo de los demás. Pero descubrimos mucho más que eso. El viaje se vuelve más peligroso cuando cae la noche. De madrugada, no solo se registran altísimos índices de evasión, sino que los buses se transforman en tierra de nadie. El recorrido 210 de Estación Central a Puente Alto se convierte en el after hour perfecto para cientos de santiaguinos. Alcohol, drogas y violencia forman parte del diario vivir que enfrentan los conductores y los escasos pasajeros que vuelven en calma a su hogar. Después de la noche, la noche, el día de sábado, el día de sábado, que son los días conflictivos. Los toman aquí, fuman, pelean, sacan los chistones, empiezan a tirarlos aquí, adentro de la máquina. Esto es complicado hacer. La fiscalización sencillamente no existe. A las 4 de la mañana, te puedes sentar en el motor, saltar por sobre el torniquete y hasta romper un vidrio. En este recorrido, después que el parabrisas fue completamente destruido, el procedimiento indica detener el bus, llamar a la central y solicitar otra máquina que recoja a los pasajeros y continúe el viaje. Pero no hay choferes tan osados como para avisarle a un montón de borrachos que hay que hacer transbordo. Francisco, conductor de Rinconada, sufrió en carne propia la violencia de algunos pasajeros. Cuando existía en ese tiempo, cobrábamos por boletos, andábamos con plata y se acertaban mucho los conductores. Y me tocó a mí. Me tocó a mí que me asaltaron, pero fue como más que un asalto, fue una venganza. Y me golpearon, me dejaron de ser en coma. Y reaccioné, pues no sé, sería por milagro o cosas así. En su caso, el que los choferes del Transantiago no manejen dinero ha sido una bendición. Cuando aún circulaban las micros amarillas, fue víctima de una brutal golpiza y robo. Diez años después, la voz aún le tiembla al recordar ese momento. Son fuertes. Yo hasta yo al recordar, yo no las quiero ver, yo no las puedo ver porque yo me doblo, yo caigo. A ver eso con lo que me pasó, yo caigo, me doblo. Están dando, pero recuerdo yo, yo doblo. Entonces trato de no nos acordar mucho. Pero es impactante verte a ti con la ciudad de la cabeza en el hospital, verte con maquinaria conectada y saber si tú vas a volver o no. Yo tuve dos opciones de muerte, yo me autoeliminé, o sea, traté de suicidarme dos veces. Si es verdad. Pero dije, no, si tengo una familia atrás, tengo que ver un futuro y todavía soy joven. Antes, en Transantiago, la violencia a los buses se relacionaba habitualmente con asaltos. Las noticias de robos y golpizas, por aquellos años, eran pan de cada día y más de una vez un conductor resultó mal herido o perdió la vida por oponer resistencia a los delincuentes. La implementación de una tarjeta magnética como forma de pago fue un avance fundamental, pero no terminó con las agresiones. Ahora, los conductores se vieron expuestos a la furia de los pasajeros de un sistema que en sus primeros días simplemente fue incapaz de cumplir su función. Por ello, se hizo necesario protegerlos. Para eso se instalaron estos paneles que prácticamente encerraron a los operadores dentro de una caseta. Y aunque el aislamiento no es total, por lo menos los pone a salvo de las agresiones por la espalda. Pero la protección es relativa. A veces, nada puede detener las agresiones, particularmente las más brutales. Pero si el Transantiago solucionó algunos problemas para los operadores, aparecieron otros, directamente relacionados con las condiciones. Algunos recorridos se alargaron y se suprimieron las garitas donde ellos podían descansar. Muchos conductores tienen que pasar horas tras el volante sin la posibilidad de comer o ir al baño. Cinco años después hay trampitas para ganar más plata. Los buses en vacío, sin pasajeros, pero con ruta comercial. Descubrimos el lado oculto de Transantiago. Aquí en vivo denunció el año pasado la vergonzosa situación de muchos choferes obligados a usar pañales para adultos. Aquí nos muestra así, no es necesario que se haga el pantalón porque es un hombre brillante, no tiene que hacer eso. Tiene que mostrarnos que... No se preocupe, no podemos mostrar cómo se hace el pantalón. Lo que usted estima conveniente es lo que va a hacer. Sanchito, Julio. Pañal. Por increíble que parezca, un año después la solución aún no llega. Este conductor, que no se atreve a darnos su nombre por miedo a posibles represalias, nos invitó a conocer el espacio donde debe satisfacer sus necesidades fisiológicas. La bisagra que une los buses Oruga se ha convertido en un improvisado mengitorio debido a que tiene un cierre que da hacia el exterior. Probablemente ahora, usted se explica el hedor que se percibe y las manchas que salpican las cremalleras de muchos buses Oruga. Yo no sé si sienten el olor que se siente aquí. Sí, está chorreado en un poco. Claro, está chorreado con... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta parte del bus no se ve para afuera. Si tú te apegas bien acá, la gente no nota lo que tú estás haciendo apegado en el bus. Entonces, si abres el cierre y te colocas acá y, ¿me entiendes tú? Acá hay otro cierre. No se ve de afuera lo que tú estás haciendo. Entonces, es una medida de emergencia extrema que tienen los conductores al no tener baño en otro lado. Y aunque resulte chocante decirlo, en este mismo lugar, una gran cantidad de pasajeros apoya su cuerpo para aliviar la fatiga de los viajes prolongados. La situación es igualmente difícil para muchos coordinadores, aquellos que deben registrar los horarios de llegada y salida a mitad de trayecto. Muchos de ellos no cuentan con ningún tipo de espacio y deben permanecer en la calle durante toda su jornada laboral. ¿Vas a estar en la calle? ¿No tiene caseta? Sí, aquí en la calle no. ¿Cuántas horas vas a estar? ¿Cuántas horas? De las seis hasta las tres y cuartos. Seis a tres y cuartos, no. A las doce son seis. Más de nueve horas. Más de nueve horas. ¿Y dónde almuerza? ¿Dónde los dejes? ¿Y dónde al baño? A una bomba de encina. ¿Dónde? Allá abajo, a los domínicos. Conviene recordar que este invierno nevó en vastas zonas de nuestra capital, incluyendo esta comuna. Es indignante pensar que un trabajador no tenga ni siquiera un lugar donde guarecerse del frío. Más aún, cuando el costo de una caseta como esta y un baño químico es insignificante para una empresa que opera con centenares de buses. Mira, la empresa está altamente disponible para la instalación de todas las soluciones que sean necesarias tanto de servicio higiénico como de resguardo para sus trabajadores en la medida que cuente con la autorización pertinente de la municipalidad. El Transantiago empezó a funcionar hace cinco años y las denuncias de aquí en vivo se hicieron el año pasado. Disponer de silla y baño forman parte no solo de las más antiguas leyes laborales, son además un derecho básico en cualquier empleo decente. Y si de decencia se trata, la señora María, asesora del hogar que mantiene sola su casa, paga religiosamente su pasaje al tomar un bus, pese a ser testigo todos los días de la impunidad con que decenas de pasajeros evaden el pago. Una imagen que se ha repetido tanto que ya colmó nuestra capacidad de asombro. Sí, pero después digo yo, sería una más del montón que está haciendo lo que no es. Por eso trato de no dejarle pagar. Si vamos llena, no me supo. Si sé que no voy a poder pagar, no me supo. Esta es la estación intermodal de la cisterna. Aquí confluyen el metro, buses alimentadores, troncales y expresos. La organización que rige en este lugar es una presión adicional para los conductores que ya deben lidiar con evasión, pasajeros alterados y horarios controlados por minuto. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué el gobierno no quiere? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo voy a echar a la gente a ver. ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡No, perdón, perdón! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¿Qué no? ¿Están preguntando? ¿Rolfo P. Vendela? ¿Y usted quién es? ¿Cómo? ¿Rolfo P. Vendela? ¿Y usted quién es? Yo soy Patricio Regano, yo soy experter intermodal. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no quieren echar a la gente arriba? No, yo voy a ganar la máquina acá, porque ese viejo no se puede ganar acá. ¿Ahá? Por favor, súbase ya, no puede entrar acá. Yo me subo donde quiera aquí. Y no me empuje, amigo. No me empuje. ¡Súbase! ¡No me empuje! ¡Súbase! 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 ¿Qué te creí, güey? 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 ¿Ah? ¿Ahora acá fue? ¿Por qué está el funcionario? Sí, porque cambia el funcionario. ¿Ah? ¿Cambia y debo al tiro? Ya, súbete. ¿Cambia y debo al tiro? ¿Cambia y debo al tiro? Sí, no, súbete. ¿Sabes con qué está hechatando, güey? ¿Con el dirigente nacional, güey, donado? Sí, no, súbete. Voy a mirar que nos vamos presos, güey, ¿no? No, es que no puede asesinarlo así. ¿Lo pueden asesinarlo así? ¿Lo pueden asesinarlo así, güey? ¿Agresivo? Sí, está claro, pero el vehículo pertenece a la tradición. ¿Estoy autorizado por la empresa? No. ¿La empresa tiene afuera, por favor? Lo voy a grabar acá. Dime su nombre y ¿por qué no puedo grabar? Lo voy a grabar acá dentro. ¿Por qué? Tiene que pedir autorización. Tiene que pedir autorización. ¿Yo estoy autorizado por esta empresa de grabar? No. ¿La empresa no tiene ninguna autoridad dentro de este poder? ¿Cómo? Pero ¿por qué no? Explíqueme en cámara eso. Por favor, lo pueden grabar acá. Explíqueme en cámara eso. ¿Por qué no puedo grabar y no grabar más? ¿Por qué este es un lugar llevado de uso público? Pero dígamelo. Pero no me tape. Dígamelo en cámara y yo no dejo de grabar. Voy a grabar acá. Voy a grabar acá. Voy a grabar acá. Uy, topo. No quiero decir que me morda. Abo el suyo de la pega, hermano. Abo el suyo de la pega y usted no se quiere bajar con la weá. Yo estoy autorizado a grabar por la empresa. Baje, baje, baje. No me voy a bajar. Estoy utilizado por esta empresa. ¿Se ha ido a grabar acá? No. No. Pero si se que suba la gente. ¿Está utilizado a grabar acá? Pero si la micro sale. Si la micro sale, yo me voy. Voy a bajar un momento, por favor. Yo estoy utilizado por esta empresa a grabar acá. Señor, voy a bajar un momento, por favor. Pero estamos reteniendo a la gente que quiere bajar. Perdón. Usted la está reteniendo. Buenos días. No, vámonos, vámonos. 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 Que andan conmigo. ¿Qué? Sí. Sí. No, pero se lo manda aquí. Vámonos. No, no se bajan. No se bajan ellos. ¿Quién se va a bajar? ¿Quién se va a bajar? Yo, presidente del sindicato, director nacional. ¿Quién se va a bajar? Sí. Es que los caballeros no se van a bajar. ¿Quién se va a bajar? Lo tengo que llevarme a la otra vuelta. ¿Quién se va a bajar? Bueno, señores. ¿Se va a estar llevando? No, lo están llevando. No están grabando. ¿Quién se va a bajar? ¿Quién se va a bajar? Suéltame la mano, por favor. Ya, te la suelto. ¿Quién se va a bajar? ¿No puede tocarlo ahí con él? ¿Quién se va a bajar? Para que se vaya con ellos. Ya, eso. ¿Quién se va a bajar? Yo digo que no me voy a bajar. Yo estoy interesado por la empresa. Y la gente está esperando para poder salir. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿No tenéis nada de educación? No tenéis ninguna cosa de educación. La corbata la andáis usando de pura pinta. No tenéis nada de educación. Bájate buen roto. Ya. Bájate buen roto. Bájate buen roto. Por favor. Bájate roto. Picante. Suba nomás, por favor. Adelante, por favor. Ya, amigo, vaya vos. Tengo que subir aquí. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Usted no tiene tarjeta mía. Debe estar contigo por eso. Es igual que vos. Es igual que vos. Chau roto. Así se comportan ellos. Así se comportan ellos. Son revoluentes. Pero potentísimos, compadre. Y con los usuarios son iguales. Aquí no deberían ser así. Poderían tener gente con desplante, con cultura, con educación. Cosa que carece en total de educación eso que hay. Y esos son los guardias, los guardias de acá del intermoal. Los guardias del intermoal en la cisterna es el comportamiento que tienen el día a día con los usuarios. Con los inspectores, con los conductores. Así se comportan ese tipo de gente. En Chile, la mayoría de la gente entra a su trabajo a las 9 de la mañana. y los guardias del intermoal en la cisterna. ¿Cuáles están esperando aquí, micro? Diez. ¿Cuál? Las seis y diez. ¿Y? ¿Dónde están? No sé, vienen unas chicas más. Huenas chicas nulas, ha pedido todos. Ponedas unas micro adrientes. Las ponen después a las 9 de la mañana y ahí nos sirven. Menos de una hora después del PIC, el sistema nos sorprende con él. Este bus del Transantiago partió desde Maipú a las 7.52 con destino a Las Condes, donde debía llegar a las 9.47, es decir, una hora con 55 minutos. Los propios conductores de estos buses insisten en que para hacer un recorrido como corresponde, levantando a todos los pasajeros y sin ir corriendo todo el tiempo, necesitan al menos 20 minutos más. En condiciones normales, una vez que llega a Las Condes, y es lo que está haciendo ahora, vuelve vacío hacia Maipú, no levanta pasajeros para ir a posicionarse en el lugar de salida. Esa es la razón por la que usted ve pasar muchos buses de su recorrido que simplemente van vacíos y no se detienen. Los buses vacíos o en posicionamiento son uno de los grandes focos de conflicto del sistema. Máquinas que atraviesan la ciudad sin recoger pasajeros para ir a ubicarse donde se las necesita. Para muchos, un verdadero absurdo. Una hora antes, los buses no alcanzaban para llevar a los pasajeros. Ahora sobran. Antes no paraban porque iban llenos. Ahora siguen de largo y van vacíos. De los 15.000 movimientos totales que hay de buses registrados para un día laboral normal, de lunes a viernes, cerca de 4.000 movimientos, movimientos cortos, movimientos largos, son de posicionamiento, son movimientos de envasivo. Eso está ligado a dos cosas. Los no acuerdos que hemos tenido con municipio y con la autoridad para poder tener puntos de acopio o ciertos depósitos en lugares del oriente. Se generan movimientos para poder, de alguna manera, calzar los tiempos de las actividades que están asociadas a un operador de bus, a un conductor, con sus jornadas laborales, con su jornada diaria. Muchos creen que el Ministerio de Transporte paga por esos viajes. No es así. Una micro en posicionamiento no se le debe pagar. Se paga solo cuando está ingresada en el sistema. Ahora lo importante es saber si está en posicionamiento o si dice posicionamiento. Son dos cosas distintas. Un bus que está en posicionamiento quiere decir que está llegando al punto en donde se carga y comienza el recorrido. Y lo importante es definir exactamente eso. O sea, que si está en posicionamiento no se le debe pagar. Los reparos del ministro no son antojadizos. Los buses vacíos o en posicionamiento son uno de los grandes focos de conflicto del sistema. Máquinas que atraviesan la ciudad sin recoger pasajeros para ir a ubicarse donde se las necesita. Para muchos, un verdadero absurdo. Una hora antes, los buses no alcanzaban para llevar a los pasajeros. Ahora sobran. Antes no paraban porque iban llenos. Ahora siguen de largo y van vacíos. De los 15.000 movimientos totales que hay de buses registrados para un día laboral normal, de lunes a viernes, cerca de 4.000 movimientos, movimientos cortos, movimientos largos, son de posicionamiento, son movimientos de envasión. Eso está ligado a dos cosas. Los no acuerdos que hemos tenido con municipio y con la autoridad para poder tener puntos de acopio o ciertos depósitos en lugares del oriente. Se generan movimientos para poder, de alguna manera, calzar los tiempos de las actividades que están asociadas a un operador de bus, a un conductor, con sus jornadas laborales, con su jornada diaria. Muchos creen que el Ministerio de Transporte paga por esos viajes. No es así. Un micro en posicionamiento no se le debe pagar. Se paga solo cuando está ingresada en el sistema. Ahora lo importante es saber si está en posicionamiento o si dice posicionamiento. Son dos cosas distintas. Un bus que está en posicionamiento quiere decir que está llegando al punto en donde se carga y comienza el recorrido. Y lo importante es definir exactamente eso. O sea que si está en posicionamiento no se le debe pagar. Los reparos del ministro no son antojadizos. En una ocasión me acuerdo que yo saliendo del depósito, me quebraron un vidrio de una puerta trasera. Informé a la torre de control y ellos me dieron la instrucción de que siguiera ciclo comercial normal sin pasar bien. Para evitar este tren de buses en posicionamiento, debería haber depósitos en todas las comunas donde terminan los recorridos. El equivalente a las antiguas garitas de las micros amarillas. El problema es que estos depósitos son como los basurales. Todo el mundo sabe que son necesarios, pero nadie los quiere cerca de su casa. Tantos intereses contrapuestos a veces terminan con trabajadores a pleno sol o bajo lluvia durante horas interminables. Depende del lugar en el cual el coordinador de ruta esté ejerciendo sus funciones. Porque los puntos de inicio de término también tienen lugares donde ellos pueden huarecerse. También están cerca de casas de relevo. Tienen soluciones de containers. O sea, tienen en definitiva la infraestructura que la vía permite disponer. No nos olvidemos que la operación de transporte es en la ciudad, es en las calles, es en las plazas, es en los lugares donde la empresa requiere poner esta infraestructura. El detalle es que estos conductores, por ejemplo, deben manejar más de dos horas para llegar a un punto donde no hay ningún espacio de descanso e inmediatamente emprender el regreso. Ahora bien, la ley contempla que un conductor del transporte urbano no puede manejar más de cuatro horas continuas. Cumplido ese tiempo, debe descansar al menos 30 minutos. Si tú consideraras la posibilidad que a la cuarta hora de conducción, si es que fuese continua, hacer una detención en ese momento para introducir un descanso para el conductor, la ciudad colapsa. Efectivamente, si el tiempo de viaje de ese conductor fue menor al esperado, esa interrupción puede ser de 5 minutos, 10 minutos, lo que corresponda. Si el tiempo de viaje por problemas operacionales de la vía fue un poco menor, efectivamente la interrupción puede ser de un tiempo inferior. Ok, entonces, el lapso en que el conductor se detiene y cambia el letrero que dice desde Maipú hasta Las Condes, por otro que reza desde Las Condes hasta Maipú, es una interrupción del acto de conducir una micro. Así se cumple rigurosamente la letra de la ley y se viola su espíritu. El chofer no estuvo 5 o 6 horas manejando de manera continua. Veamos cuánto se demora en cambiar el letrero y renovar su viaje. ¿Usted cree que eso califica como descanso? Mientras las municipalidades, el Transantiago y las empresas tratan sin resultado de ponerse de acuerdo, los conductores y coordinadores siguen expuestos a trabajar en estas condiciones. Y al final de la cadena, los usuarios pagan el pato de esta curiosa boda. Falta de infraestructura, malos contratos, malas condiciones laborales, falta de control de flota. Muchas palabras para explicar por qué la señora María llegó tarde a su trabajo. Es increíble, pero Grecia, esta escuela militar demora mucho. Ustedes vean que ahí es donde se hace un taco gigante y no llega uno, nunca. ¿Se fue ahí? Sí. ¿Ah, se fue ahí al rato? Sí, ya se fue ahí. Yo tendría que estar para darles el desayuno. Pero no he logrado todavía llegar antes de que ellos se vayan. Como ayer, por ejemplo, no hubo casa. Llegué a las 9 del trabajo. Entonces, eso a uno ya le complica. Sobre aquí en el viaje otra vez. Me ha dejado un viaje a la domingo. Ya no. Sí, fue cierto que más tal viaje parada la mayoría del tiempo. Y logré sentarme al final casi en llegar a la escuela militar. Y el trayecto de escuela militar acá está hasta el trabajo. ¿No llegó a la casa del patroñado? No estaba. ¿Qué les parece? La nana no sirve en este mundo. Malas noticias para la señora María. Otra vez llegó tarde y tendrá que hacer apuradas las tareas del hogar. Eso hasta las 6 de la tarde, cuando inicie el pesado viaje de vuelta hasta su casa. Recapitulemos. La señora María, al igual que usted y que otros miles de santiaguinos, sale de su casa durante la madrugada. Camina hasta un paradero atestado de gente y espera su bus. Las frecuencias no siempre son las adecuadas para satisfacer la demanda. Muchas micros van tan llenas que simplemente no se detienen. Los corredores o vías exclusivas no son tan exclusivas. Otros vehículos entorpecen el avance de los buses. Estamos muy faltos de vías exclusivas y las vías que ya existen como exclusivas son bastante débiles en ese concepto. Tenemos, diariamente, digamos, nos interrumpen el tránsito, vehículos particulares, sobre todo aquí en la Alameda. Tú te puedes fijarte, estás detenido ahí un par de minutos y te vas a fijar que la interrupción es continua. Luego, la señora María hace su primer trasforto. Normalmente no consigue asiento. Las zonas pagas son vulnerables y muchas veces demasiado pequeñas, lo que aumenta la sensación de caos. Los buses avanzan a ciegas. Una de las fallas fundamentales del Transantiago es que no posee un sistema eficiente de control de flota. Este permitiría saber en qué punto exacto del recorrido se encuentra cada máquina para así poder calcular si va en horario o no. El actual sistema, digamos, no permite hacer gestión uno a uno, gestión con cada uno de los operadores y que cada operador también perciba la información y pueda él tomar las decisiones o determinaciones para generar una mejora en su ejecución. Todo el sistema funciona al borde del colapso, por lo que no es raro que estayen situaciones desagradables o incluso violentas. Como daño colateral, muchos trabajadores ven vulnerados constantemente sus derechos laborales. Trabajan a la intemperie durante horas, sin un lugar donde sentarse, almorzar o ir al baño. El sistema de contratos paga a las empresas por el recorrido que realizan las máquinas, no por pasajero transportado. Eso hace que muchos empresarios impongan a los conductores tiempos restringidos para completar un recorrido. Para lograrlo, muchas veces deben dejar paraderos completos esperando. Los operadores denuncian que si no cumplen con los tiempos, se los amonestan. Es imposible pensar en que tú vas a amonestar a un trabajador por el hecho de que su programación no se condice con la ejecución de su servicio. Si el trabajador estaba programado para hacer una asignación de tres horas y la realidad de la vida significó que el trabajador hizo un servicio de tres horas treinta, el trabajador termina su asignación, se le cierra su planilla, se le consideran las horas trabajadas y después de esas horas se contabilizarán adecuadamente para efectos del pago de su remuneración. Eso no, ¿qué pasa? ¿Que se amonesta el trabajador? No, me consta que no. El sistema no gira en torno a la demanda del usuario. Los santiaguinos siguen peleando por un lugar en un bus, mientras otros hacen el mismo trayecto sin recoger un solo pasajero. Curioso, por decirlo menos. Fuimos donde los responsables y exigimos respuestas. Los contratos no establecen mecanismos que de verdad incentiven la mejora de calidad de servicio. Los contratos tienen demanda garantizada, por ejemplo. Muchos de los contratos, son distintos los contratos, pero en general, demanda garantizada. ¿Y eso qué significa? Que me da lo mismo el pasajero, porque cobro igual si se sube o no se sube. A la señora María ninguna explicación la convence. La acompañamos en su viaje de regreso a casa, un suplicio calcado al de las primeras horas del día. ¿Cuánto tiempo ve usted a su hija en el día? ¿De verdad? Sí, como tres o cuatro. Porque a veces, habitualmente me cuento tarde, cuando estando con ella, tratando de... Ella ya es grande, pero toda la vida me ha criticado porque yo no estaría dedicado a tiempo. Y esto, todo esto también, que siempre ha sido mala la lombra. ¿Este está bien, por favor, de la Santana? Sí. ¿Las tres veces? Uno. Los otros fueron a otros lugares, pero uno fue a este. ¿Y qué pasó ahí? Ay, se me ocurrió la gran idea de salir a la silla del delincuente. Ya sé. ¿Para que me entregara mi billetera? ¿Qué es lo que me había sacado? Y después que me la entregó, me dio como mucho terror. Porque me la entregó al final. Revisó primero si tenía plata. Como no tenía nada, me la devolví. Obviamente cuando me la entregaron, ahí me di cuenta de lo que había hecho. ¡Verdad! Finalmente, nuestra anfitriona se baja del bus. Son las 8 de la noche con 35 minutos. Han pasado más de 14 horas desde que salió en la mañana rumbo a su trabajo. Y casi 5 las pasó de bus en bus. Pero todavía no descansará. Antes cocinará para ella y su hija. Hará tareas propias de toda madre llama de casa. Y se tomará un tiempo para hablar con su hija. Ese tiempo que el Transantiago le roba todos los días. Me gustaría que un político hiciera este viaje solo un mes. A ver qué siente. Alguien como del Ministerio de Transporte. Exactamente, porque ¿sabe cuál es el problema? Y yo que cambian tan seguido, ministro. Un ministro puede tener muchas muy buenas ideas. Pero en el cambio, ese otro tiene que volver a hacer un estudio y queda todo en nada. Entonces, empezar siempre de cero. ¿A usted le gustaría que alguien del Ministerio de Transporte hiciera su viaje? Obvio. Pensamos que la petición de la señora María es de toda justicia. Con demasiada frecuencia, las autoridades están demasiado lejos del fruto de sus decisiones. Por eso, conseguimos que una autoridad se subiera a una micro a las 6 de la mañana. Pero no cualquier autoridad. Sino nada menos que el Ministro de Transporte, Pedro Pablo Herrázuriz. ¿En cuál nos vamos? Tiene una frecuencia altísima este recorrido. El problema es cuando a veces pasan desobupados. ¿Por qué van ayer? No, a mí y yo no paran. Y ahí se forma el círculo dichoso. Además, el problema es que hay que esperar. Es mucho más fuerte que subirse el alcalde. Si tú vas a esperar un minuto, es como tres veces más que andar en el bus. Porque la ansiedad es fecha. Es frío, va. Bueno, además es frío, tenés toda razón. Además, está horrente. Etapa 1 cumplida. María y el Ministro están en la intermodal de la cisterna, a punto de iniciar la etapa más larga del trayecto. La fila, en tu comillas, es para los sentados. Y yo necesito irme luego. ¿Cuál es la diferencia entre la fila? Esa es para los que van sentados y la de los lados para los que van de pie. Yo habitualmente me voy de pie. Porque es más rápido. No es una cantidad nomás. Con la cantidad de asientos. Ah, perfecto. Claro. ¿Y aquí vamos los que vamos parados? Los sentados. Ahí vamos los de pie. Así que yo me voy a cambiar, porque me... Es la que manda. Si no, nos lo vamos siguiendo a usted. Así es. ¿Y ha hecho este mismo viaje un poco más tarde, o no? Sí, de verdad. Es un caso que nadie sale por alguna razón media hora tarde. No, a veces cuando me quedo dormida es peor. Porque aquí está lleno de gente. Claro, claro. Porque lo que pasa es que no estamos en la punta a punta. No, ahora estamos antes de la punta. Es que esto va subiendo. Claro. No, si esto no es. Y eso, imagínate, para mí es complicado. A la hora cuando hay... No, por eso está complicado si las primeras micros no lo enfrentan. Claro, debe quedarse que complica porque el grupo de gente... El viaje ayudó a la señora María a recordar todas las dificultades del sistema que enfrenta día a día. Al ministro no le va a quedar otra que tomar apuntes. Sí, sí, sí. Sí, pero igual en el contexto de repente es porque las puertas, por ejemplo, allá abajo, a esa puerta le faltan las gomitas que no vente el viento. Y ese viento se vuelve ahí. No, claro, no, no. Se va a dar lo malo. O sea, de repente los vidrios malos. Esta va impecable. Esta está nueva. O sea, hay otras que van con todo el camino con las maneras de vidrio, el candalón. Hay algunas amarillas que están filtrando. Claro. Y los otros que son tan altos. Yo soy entre comillas alta. Y habitualmente por ser un poco más alta, las que son más bajas que mí, siempre se abonan los cerros y uno tiene que ir colgando. Entonces ese es otro dilema que uno... Es que no es el empachador. Recurren y la ha hecho para alemanes. Es un dilema para mí. Yo no soy tan alta. Pero hay personas muchas más bajas que yo y toman en realidad los lugares más cómodos. Obvio. Y yo tengo que ir porque obvio que tengo que darle la facilidad. ¿Y cuál? ¿Se acuerda cuál? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y una, la G, el 100 o el 5. No, 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 no. ¿Y para qué es el paradiso? Aquí tienen la baraja, tienen todos los dos. No, 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 no. No, no, no. Se transforman los recorridos, se cambian porque incluso puede ser que la gente... No, 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 no. Los otros pasajeros del Expreso 219 también aprovechan la ocasión para manifestar sus quejas. Este es mi horario prácticamente y hoy día a mí me llamó la atención y después lo vio feo, pero yo dije, uy, te estás llenando rápido. No sea así, no me deje mal.